El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, guardó silencio durante varios días, aparentemente por un informe de la Contraloría que reveló que él habría designado a funcionarios que no cumplirían con los requisitos para el cargo, pero ahora reapareció para hablar de la coyuntura política. Es curioso, ¿no? He visto un tuit, que en realidad no se entiende, le he pedido la renuncia pero no renuncia, una cosa así, creo que el presidente de la República está todavía a tiempo de tomar decisiones importantes, él tiene que gobernar este país, él tiene que definir cuál es el rumbo que le quiere dar. El burgomaestre fue categórico al solicitar al presidente Pedro Castillo realizar una reconformación del Consejo de Ministros que dirige Guido Bellido. Se le pidió al señor Castillo que aproveche esta circunstancia para limpiar este gabinete, lamentablemente no se ha conseguido eso y todavía hay cuestionamientos a varios ministros, lo que nosotros necesitamos como peruanos es la generación de certidumbre, construcción de ciudadanía, construcción de elementos que nos permitan crecer como nación y eso no lo están haciendo. El alcalde ha criticado duramente al presidente, al premier y sus ministros, pero también ha sido criticado con la misma intensidad por la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien acusó a su administración de corrupta tras conocerse el informe de Contraloría. Me parece que es una cortina de humo de la ministra, justamente cuando ella ha sido involucrada en un acto de investigación dentro de un tema donde está involucrado también el señor Serrón y otras personas más. Y qué curioso que ahora, en este momento, que yo estoy siendo crítico con el gabinete y con el gobierno, ella traiga a colación una cosa de esta naturaleza. Estas declaraciones las realizó durante su visita de inspección a las obras de ampliación norte del Metropolitano, que a la fecha cuenta con un 17% de avance y que unirá la estación Naranjal en el distrito de Independencia con la estación Chimpuc Hoyo en Carabahillo. Va a beneficiar a más de 350 mil personas directamente y se van a generar una serie de impactos positivos porque hoy en día el Metropolitano termina en la estación de Independencia denominada El Naranjal. Y nosotros lo que estamos haciendo desde El Naranjal hasta Carabahillo es construir 10.2 kilómetros, que se traduce en 17 estaciones intermedias como esta y una estación final. Según el alcalde de Lima, el proyecto será entregado el 23 de abril del 2022.